Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a las jornadas virtuales de la Universidad Pedagógica Nacional. En particular, hoy estamos trabajando la línea temática Educación en Debate, y en particular la temática de hoy dentro de esta línea es Educación y ciudadanía en el tercer milenio. Nos acompaña, como temática de exposición, el profesor va a hacer una exposición de 50 minutos y luego estará abierta a preguntas que surjan a partir de la exposición del profesor durante 10-15 minutos más. El profesor Carlos Alberto Torres es profesor distinguido y es director del Centro Latinoamericano de la Universidad de California, licenciado en Sociología, diploma de honor de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de El Salvador, doctorado en Educación para el Desarrollo Internacional en la Universidad de Stanford, magíster en Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, director fundador del Instituto Paulo Freire en San Pablo, Brasil, Buenos Aires y de la Universidad de California. El doctor Torres ha dado conferencias a lo largo de todo el mundo, es extensísima las conferencias que ha dado en todos los continentes. Fue titular inaugural de la Cátedra UNESCO-UCLA sobre Aprendizaje Global y Educación para la Ciudadanía Global del Departamento de Educación de la Universidad de California, es expresidente de la Sociedad de Educación Internacional y Comparada y expresidente del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Ha publicado más de 200 artículos con referato y más de 60 libros científicos y algunos libros de ficción y poesía. Es decir, tenemos que agradecerle en principio, profesor, que pueda brindarnos esta conferencia en la Universidad Pedagógica y en estos sitios. Muchas gracias. Puede comenzar. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a la Universidad Pedagógica Nacional por la invitación. Huelga decir que todo lo que voy a presentar es lo que en inglés se llama work in progress o trabajo que está en progreso. Hago esta afirmación porque todo trabajo intelectual, toda ciencia es siempre y necesariamente provisoria y perfectible. La biografía de Pablo Freire es muy conocida, así que voy a evitar discutir en muchos detalles su vida y su obra. Quiero, sin embargo, afirmar que Freire mismo y en vida fue un ícono, un verdadero mito, alguien que transitó desde Recife por todo Brasil, luego Bolivia y Chile, ya exilado, Estados Unidos, visitas al centro de Iván y Chile, en Cuernavaca, una década en Europa, donde llegó a colaborar en la independencia poscolonial de algunos países africanos, como Guinea avisó, y recuperada su nacionalidad, al recibir de nuevo su pasaporte brasilero, regresó a Brasil en 1980, donde muere en 1997. En esta trayectoria nació una iconografía de Pablo Freire, un neoromanticismo, en parte fundada por un tribalismo tanto a favor como en contra, en parte basada en el uso de Freire para otros propósitos. A pesar de todo esto, no cabe duda de que hoy por hoy Freire es el educador más conocido internacionalmente en el mundo, así como yo afirmé que John Dewey fue considerado uno de los filósofos más vinculados a la educación y a la pedagogía en la primera mitad del siglo XX, al menos en el mundo occidental. En el siglo XXI, Pablo Freire fue el filósofo político de la educación más influyente y conocido internacionalmente. Una revisión de los libros más citados en Ciencias Sociales muestra, en una lista de las 24 obras más citadas, Pedagogía del Oprimido está en tercer lugar, con 72.359 citaciones, mientras los dos libros más citados, el de Thomas Kuhn, La Estructura de las Revoluciones Científicas, y el de Everett Rogers, Difusión de las Innovaciones, cada uno de ellos tiene 83.311 y 72.780 citas respectivamente. Es decir, Pedagogía del Oprimido es, en el mundo de las ciencias sociales, el libro más citado al comienzo de este siglo. Mi propósito es enfatizar algunos de los temas o contribuciones a lo largo de su vida y obra. Tengo un texto muy largo, pero voy a detenerme exactamente en 50 minutos. ¿Qué tipo de estructura teórica estoy presentando? Primero quiero saber el argumento de Freire en sus modelos metateóricos, luego en sus modelos teóricos, en sus modelos metodológicos, en el uso de la investigación y finalmente en la praxis pedagógica. Ofreceré entonces, si llegó a tiempo para esa época, en los primeros 50 minutos, algunos argumentos sobre la epistemología del sur global, la hermenéutica de la sospecha, la investigación-acción y la ecopedagogía, cuatro de los grandes contribuciones de Freire. Todos estos temas están vinculados a la teoría crítica de la sociedad que Freire adoptó tempranamente y que yo dije en mis primeros libros escritos y publicados en la mitad de la década de los 70, de que Freire estaba siguiendo el modelo de la teoría crítica de la sociedad a la Frankfurt. Entonces, yo no sé si tenemos las diapositivas, si quieren podemos poner la diapositiva que se dedica a, pasemos de la primera a la segunda. La primera es básicamente el título, al cual he decidido llamarlo ciencia de la experiencia de la conciencia, que es el argumento central de Freire. Vamos a la tercera, entonces. En la tercera, yo quiero hablar del metalenguaje y la metateoría en Freire, y voy a darles a ustedes tres versiones. Quizás no podamos avanzar mucho más que de esto, pero tres versiones. Primero, un análisis muy temprano exegético que yo hice para 20 años. Segundo, un análisis que hicimos con mi colega y amigo y coautor, Raymond Morrow, de lo que sería la reinvención neofreiriana. Y en tercer lugar, ofrecerles una visión desde la filosofía de la educación recientemente publicada en Brasil por el profesor Cohen, que es argentino y radicado en Brasil. Muy bien, entonces veamos, en esta diapositiva número tres, mi punto es, ¿qué es la metateoría? En su sentido más amplio, metateoría analiza lo que va más allá, o de forma más precisa, los supuestos de las teorías como un análisis sustantivo y concreto de la realidad social. En ese sentido, la metateoría es una teoría acerca de la teoría, considerando temas vinculados con la filosofía y las ciencias sociales, como por ejemplo la epistemología, la ontología, la ética, y la metodología, estrategias para obtener evidencias sobre las presuposiciones teóricas. Como hemos analizado con Raymond Morrow en un libro que ha sido muy leído de teoría social y educación, desde nuestra perspectiva, la metateoría comprende un conjunto de supuestos acerca de la naturaleza de las cosas, el mundo social, la naturaleza de la ciencia, incluyendo la posibilidad de conocer dichos supuestos y los supuestos normativos requeridos para evaluar las diferentes formas de la realidad, como una construcción social, la experiencia de la vida cotidiana y el pensamiento, como la construcción racional de la realidad la experiencia misma y la misma historia del pensamiento. Entonces, la metateoría de Freire no es un tema muy estudiado. En este segmento haré un ejercicio ofreciendo tres perspectivas. Desde la perspectiva de la sociología política de la educación, que presenté hace unos 25 años en un curso sobre política de educación que dictaba Nucla. Una segunda presentación, en cierta medida complementaria, se afirmará en la perspectiva de la teoría crítica con el análisis neofreiriano que hicimos con Moro. Y finalmente, el tercer aspecto es ver desde la disciplina de la filosofía qué es lo que Freire intentó hacer y por qué filosóficamente tiene su valor. Bueno, entonces me voy a quedar, yo creo que nos vamos a quedar probablemente en este diagnóstico. Llevo cuatro minutos y este tema toca un rato largo. Hace más de un cuarto de siglo argumenté desde la perspectiva de la sociología política de la educación en un video en Nucla que hay tres principios metateóricos articulados por Freire en lo que constituye su metadiálogo, metalenguaje y metateoría. Estos tres principios pueden ser sintetizados de la siguiente manera. Primero, por su interés en el mundo del trabajo de campesinos, clase obrera y lo que en general se conoce como sujetos socialmente subordinados con los cuales estaba trabajando en la alfabetización política y la construcción de la ciudadanía. Aquí hay una nota de pie de página fundamental. Todo esfuerzo de creación de alfabetización sea política o alfabetización ambiental búsquese lo que ustedes quieran es un intento de creación de ciudadanía. Dentro de este espacio interpretativo surgen sus intereses en el tema de la alienación por ejemplo su análisis de la cultura del silencio tema que excede el mundo del trabajo y especialmente su referencia en la lucha de clases como arquetipo de las estructuras de opresión. Lamentablemente este tema no llevó a Freire a un análisis pormenorizado de la economía política y de sus derivaciones analíticas aunque en la última etapa de su vida habiendo abrazado un modelo de democracia dialógica deliberativa y participativa radical confrontó los impactos de la globalización y especialmente del neoliberalismo. el segundo metaprincipio de su trabajo se enfoca al tema de la comunicación tema que está presente en sus escritos iniciales especialmente Education for Critical Consciousness al cual acabo acaban de republicar en Inglaterra y que yo escribí una nueva introducción. El título de este libro podría ser el arquetipo del modelo freiriano la educación para la conciencia crítica en todas sus etapas y que continúa a través de su obra siendo defendida de distintas maneras. Mi análisis original identificaba momentos en los trabajos metateóricos de Freire. Primero un momento analítico en el Freire de la construcción de la alfabetización crítica como una forma de construcción de la alfabetización como camino de la emancipación individual y colectiva. De ahí el concepto de concientización. Tengan presente que en Brasil cuando él está haciendo este trabajo el que no sabía leer y escribir no podía votar y no podía ser elegido tampoco. Hay un momento sintético que es impulsado por su nombramiento en la Comisión Nacional de Cultura Popular donde su modelo de alfabetización crítica de adultos fue un modelo de educación política en la construcción de la ciudadanía democrática. Visto en esta perspectiva esta campaña masiva de alfabetización que Freire dirigía propone por primera vez en Brasil un modelo de inclusión para el voto democrático en la naciente democracia brasilera. Sin inclusión no hay democracia así como no hay una construcción ciudadana. Como la ciudadanía está vinculada a la socialización de los sujetos sociales es imperativo que esta socialización donde la educación tiene un papel fundamental sea incluyente especialmente de las diversidades y de las diferencias. El tercer principio metateórico que Freire abrazó a través de su obra es la defensa de la democracia como precondición para la transformación social y como elemento fundamental para la humanización. A través de la obra de Freire hay un enlace explícito entre humanización y democratización que lo define explícitamente como una fundación ontológica e histórica en la lucha política sobre la democracia y su mejoramiento permanente. Uno podría argumentar que hay un momento sumativo donde Freire vincula su perspectiva sobre la ciudadanía con el concepto de cultura popular obnubilado por la cultura del silencio y con el concepto de educación popular. Aunque este tema no ha sido bien estudiado ya que educación popular tiene varias tradiciones en América Latina tradiciones liberales como la propuesta por Sarmiento tradiciones anarquistas socialistas y comunistas y la tradición reinventada por Freire en la década de los 60 que es un intento de vincular los principios de la educación liberal con los principios incluso de hoy lo que podríamos definir un modelo también de un anarquismo pero un anarquismo a partir de confrontar el poder específicamente. En este momento y con el correr del tiempo cuando él llega a ser secretario de educación en la municipalidad de San Pablo se impulsó el concepto de escuela cidad o escuela cidad escuela ciudadana o citizenship schools o la escuela pública popular como lo denominé en mi libro Pedagogía de la Luta. Parece que fue Pablo Freire quien mejor definió una educación para la ciudadanía cuando en los archivos Pablo Freire que están en el Instituto Pablo Freire de San Pablo dice lo siguiente voy a hacer la traducción rápida del portugués a un castellano rápido la escuela ciudadana es aquella que asume como un centro de derechos y deberes se asume como un centro de derechos y deberes lo que caracteriza es la formación para la ciudadanía la escuela ciudadana entonces es una escuela que viabiliza la ciudadanía de quienes están en ella y de quienes vienen a ella esta no puede ser una escuela ciudadana en sí y para sí es la ciudad es una escuela ciudadana en la medida en que se ejercita en la construcción de la ciudadanía a quien usa su espacio la escuela ciudadana es una escuela coherente con la libertad es coherente con su discurso formador libertador es toda escuela que luchando para ser ella misma lucha para que los educandos y educadores también sean ellos mismos y como ninguno puede ser por sí mismo solo la escuela ciudadana es una escuela de comunidad de compañerismo es una escuela de producción común de saber y de libertad es una escuela que vive la experiencia tensa de la democracia esta es la definición que dio Freire en marzo de 1997 pocos pocos meses antes de fallecer sobre la escuela ciudadana como enfatizamos en un trabajo reciente con Raymond Moro esta primera fase de Freire estaba guiada por un modelo de sociedad basada en masas y élites curiosamente el modelo que existe en la discusión actual en los países industriales avanzados con la presencia del nuevo autoritarismo populista donde se confrontan las élites versus las masas y donde las élites son un conjunto muy variado que van desde las élites económicas hasta las élites intelectuales pero en el modelo de esa época había una perspectiva liberal democrática enfatizando la incontribución de la educación a la democratización fundamental como parte del proyecto socialista o desarrollista depende como uno lo quiera ver de la modernización de Brasil que estaba impulsando Joao Goulart tal como fue entendida en la naciente tradición latinoamericana que luego definimos como la teoría de la dependencia esto implica otra pregunta ¿qué es la ciudadanía en la creación de una escuela ciudadana? uno de los mejores especialistas en Freire en el mundo Moacir Gadotti dijo que lo que se requiere preguntar no sólo qué es la escuela ciudadana sino qué es la ciudadanía esto puede llevar a una discusión muy larga por lo tanto voy a evitar entrar en este contexto pero diré lo siguiente la filósofa española Adela Cortina afirma que existen dimensiones complementarias que se constituyen en exigencias para una ciudadanía plena una ciudadanía política el derecho de participación en una comunidad política una ciudadanía social que comprende la justicia como exigencia ética de la sociedad del buen vivir una ciudadanía económica que es la participación en la gestión y en los resultados de las empresas en la transformación productiva con equidad una ciudadanía civil afirmando los valores cívicos como libertad igualdad respecto activo solidaridad diálogo y una ciudadanía intercultural afirmando la interculturalidad como proyecto ético y político frente al etnocentrismo yo pienso que ahí está una gran síntesis de todo el trabajo que hizo Freire alrededor de la ciudadanía antes de seguir sobre los temas de metateoría quiero hablar del metalenguaje de Freire a mediados de los 80 Henry Giroux escribiendo para una audiencia norteamericana popularizó la concepción de pedagogía crítica como el lenguaje de la posibilidad language of possibility identificó las distintas funciones de las categorías centrales pedagógicas como sigue y cito a Giroux lo que Freire hizo es proveer un metalenguaje que genera un conjunto de categorías y prácticas sociales que tienen que ser mediadas críticamente por aquellos que las usarán con las perspectivas de los diferentes contextos y configuraciones históricas es decir Giroux entendió perfectamente que el argumento de Freire no era una receta que se podía tomar y aplicar sino que requería tanto un entender de la constitución histórica cuanto de los contextos donde esto tenía lugar muy bien entonces vamos ahora al argumento que hicimos con Raymond Moro la reinvención neofreirial Freire mismo nos dijo cuando creamos el Instituto Pablo Freire una conversación en UCLA con Moacir Gadotti le propusimos que hagamos el Instituto Pablo Freire que iba a ser el primero en Sao Paulo y que él dijo sí dudó un poco y dijo sí pero no quiero crear un grupo de feligreses lo que yo quiero crear no es una iglesia lo que yo quiero crear es una serie de argumentos para que me reinventen no para que me repitan que ese es el mantra de los institutos Pablo Freire por lo tanto ¿cómo se puede reinventar? lo que vamos a distinguir con Raymond es la lógica contextual de la reinvención y la reconstrucción contextual son dos modelos diferentes entonces primero hay que definir los conceptos centrales o lo que en inglés se llama core concepts primero la opresión es el concepto generativo central que nos sensitiza porque opera a varios niveles a nivel ontológico y por lo tanto antropológico es una forma de deshumanización distintiva de la especie humana a nivel ético es una violación de la dignidad humana la libertad y la autonomía a nivel histórico empírico esta forma de dominación aparece en diferentes formaciones sociales y configuraciones por eso la distinción entre los conceptos fundacionales y los conceptos diagnósticos en Freire es muy importante en el trabajo que ya cité distinguimos entre los conceptos fundantes es decir centrales y generativos del paradigma pedagógico y los conceptos diagnósticos el cual es la armazón teórica y metodológica de los que guían la contextualización segundo los conceptos de humanización y liberación son conceptos generadores que invitan a pensar a Freire desde una perspectiva de reconstrucción antropológica la historia social evolucionaria tiene un potencial contingente por la direccionalidad con evidencia acumulativa a pesar de las regresiones el momento que estamos pasando ahora en la humanidad en los procesos de deshumanización y humanización conscientes que tales posibilidades de humanización afirma las obligaciones morales que constituye la humanización como una vocación humana distintiva dos observaciones de pie de página la primera un tema que me preocupó durante muchísimos años es pensar por qué Freire usaba el tema como tema central la opresión y por qué no como tema central la dominación o por qué no la explotación están todos concatenados no cabe duda mi conclusión es que el impulso ético de Freire viene de un impulso bíblico donde la opresión se constituye en un mecanismo sustantivo arquetípico de todos los mecanismos de dominación y de explotación por eso al día de hoy no cabe ninguna duda que uno de los mecanismos de opresión más horribles del mundo es cuando se le quita a una persona la libertad de ser el mismo la esclavitud y por eso Freire toma la opresión como este arquetipo pero se puede concatenar con argumentos sociológicos o de economía política dominación o explotación la segunda afirmación que voy a hacer pero muy de pasada es esto estamos viviendo en la época transhumana hay toda una discusión sobre qué hacer cuando estamos confrontando la realidad y nos olvidamos de los que no son humanos es decir animales o incluso la naturaleza que nos rodea y esto tiene que ver con todo este nuevo esfuerzo muy razonable de defensa de la libertad en un contexto donde se puedan crear las condiciones para la supervivencia del planeta y esto quiere decir que Freire no se ocupó de este tema claro que sí hacia el final de su vida con un argumento que se llama ecopedagogía dudo que tenga tiempo de discutirlo esto hoy pero francamente alrededor de ese tema de la ecopedagogía Freire al momento de su muerte estaba ya empezando a trabajar en este tema e incluso en un libro que terminamos el año 2019 el Wiley Handbook de Pablo Freire con uno de mis ex estudiantes Gregory Mizazek tomamos todos los argumentos de Freire sobre la ecopedagogía e hicimos lo que Freire me dijo a mí un día conversando como así Gadotti en su caso de Sao Pablo tú sabes Carlos Gadotti falta un capítulo en pedagogía de lo oprimido el capítulo de la ecopedagogía entonces lo que hicimos es tomando todos los argumentos escritos de Freire lo unimos en un capítulo en este libro que es el capítulo quinto de pedagogía de lo oprimido la ecopedagogía el tercer elemento que quiero argumentar en este momento es el sujeto dialógico porque en la formación del sujeto pedagógico aprende porque los sujetos humanos estamos programados para aprender las abejas no están programadas para aprender ya están programadas para ser nosotros estamos programados para aprender a través de la obra de Freire hay una condición necesaria en la posibilidad de la humanización y la lucha por el reconocimiento mutuo aquí quiero hacer una nota de pie de página aún más importante en este momento Freire nos da una pista de lo que la ahora tercera generación de la escuela de Frankfurt está haciendo los argumentos del reconocimiento hay que tener en cuenta que sin reconocer al otro no podemos dialogar con el otro un presupuesto del diálogo es el reconocimiento del otro entonces hay en Freire todo un argumento de que el reconocimiento mutuo es dialógico el sujeto cuyo autoentendimiento es constituido a través del reconocimiento mutuo y la dialéctica del ser y del deber ser que florecen solo bajo las condiciones relativas de una situación de no opresión que libere el potencial biófilo y reduce las distorsiones patológicas de la necrofilia en relación con ambas la sociedad y la naturaleza el cuarto argumento diálogo es un concepto generativo en Freire y un substrato fundamental en la democracia radical el dialoguismo es un requerimiento de la naturaleza humana abrazar el diálogo es parte de la ontológica vocación humana una frase de Freire es una decisión política hay una decisión de no dialogar es una opción es un signo de un educador democrático pero luego también en un argumento histórico empírico se afirma que hay una estrategia de la práctica pedagógica la táctica de los sujetos inteligentes para obtener resultados en un contexto educativo particular es vincularse a través del diálogo porque en última instancia un educador competente solo puede convencer mediante el poder del convencimiento y no otro poder y el poder del conocimiento está vinculado a que al valor a la fuerza de las teorías y las metateorías que se están aplicando al valor del argumento metodológico desde el cual se construyen las defensas empíricas para defender un cierto argumento científico al valor de las prácticas de implementación de la de la de los argumentos metateóricos y teóricos así como la educación como investigación en sí misma el diálogo es parte de la investigación vamos a terminar con el tercer tipo de argumento de la metateoría metateoría una versión reciente de Walter Cohen y un análisis afectivo filosófico de la trayectoria de Freire entonces lo voy a sintetizar en los cinco grandes argumentos que presenta Cohen para Cohen Freire ve el tema de la vida la historia de la vida como programa filosófico él cita incluso un trabajo mío donde en uno de mis libros yo digo que si uno rasga una teoría encuentra una bibliografía si uno rasga una biografía encuentra una teoría es decir este argumento de la vida la vida se constituye en un proceso de aprendizaje continuo el segundo elemento la igualdad es decir la igualdad de todos hacia la igualdad de las inteligencias o lo que en algún momento se ha denominado más recientemente la democracia cognitiva en tercer lugar el amor es decir el eros pedagógico o la paideia el argumento que articula todo el pensamiento de Freire que es un pensamiento muy vinculado tanto a la filosofía de la liberación como a la teología de la liberación es el amor el cuarto argumento que Cohen define es la herrancia en latín es la acción o el efecto de extraviarse y el efecto de extraviarse yo lo definiría ahora de dos maneras uno el exilio como exilado tengo que afirmar de que al salir de Argentina yo dejé por detrás todo un pasado vigoroso que estaba articulado ahora con una sistemática destrucción de los principios de diálogo y la muerte de muchos de quienes intentaban dialogar y luego también me encontré que tenía que aprender desde ese exilio todo lo que no había podido aprender incluso en las condiciones más favorables de mi propia lengua de mis contextos conocidos etcétera entonces el primer argumento de la herrancia tiene que ser con el exilio y en un texto que yo escribí el primer Freire los primeros argumentos de la educación como justicia social yo digo que una de las mejores definiciones de Freire es que él aprendió todo lo que tenía que aprender en su exilio algo que es muy cierto pero luego hay un segundo elemento los viajes es decir la posibilidad de conectarse con otros a través de la sorpresa de un viaje es así como se puede afirmar que el poder viajar es uno de los principios de la filosofía el conocer a partir de visitar y por último la infancia Freire piensa toda su vida desde su infancia entonces hay un término que Freire definió varias veces y que yo creo que es muy correcto para él mismo él se definía como un menino conectivo un niño que conectaba y en cierto sentido cuando él habla de aprender a leer a la sombra del árbol de mango el convertirse en un andariego de la utopía el experimentar la nieve a los 40 años como si fuera un niño en Cambridge la idea de la igualdad el amor la herrancia la infancia todos estos elementos que van y vienen en nuestra propia capacidad de comprender cómo nosotros nos vamos construyendo en nuestras propias identidades múltiples son exactamente algunos de los grandes principios que Freire desarrolló y lo planteó muy bien ahora el tema central aquí es que todo esto constituye lo que me parece a mí es central la politicidad de la educación que está inspirado en un trabajo mismo que ha hecho Freire entonces yo ya he hablado por 30 minutos déjenme pasar y terminar en la diapositiva número 4 qué es la teoría de Freire en su forma más simple la teoría es la explicación de un fenómeno es la historia narrada en el pensamiento por eso es tan importante pensar a todos los sujetos pensantes cuál es la teoría que los abarca y los invita a aprender piensen lo siguiente por ejemplo les voy a citar una frase de los indígenas Nishnabeg de Canadá para los Nishnabeg la teoría son las historias narradas en el pensamiento estas son las bases teóricas de la inteligencia Nishnabeg pero la inteligencia también trabaja de una forma diferente con el pensamiento Nishnabeg la teoría es generada y regenerada continuamente a través de las prácticas corporatizadas y dentro de cada familia comunidad y generación de nuestra gente teoría no es sólo una búsqueda intelectual está tejida dentro de la cinética la presencia espiritual y la emoción es contextual y relacional es íntima y personal con los individuos mismos teniendo la responsabilidad para encontrar un significado generativo dentro de sus propias vidas más importante aún teoría no es sólo para los académicos sino para cada una de las personas este es un pensamiento dentro de los que yo llamaría ciudadanos originales de la patria grande Freire hubiera adscrito a esta definición de la teoría sin ninguna duda y es ciertamente no es una definición convencional y desafía la académica nosotros hemos definido con Moro que Freire tenía dos formas de teorizar la forma fundacional y la forma diagnóstica la teoría crítica de un sujeto dialóstico y en desarrollo lo que llamaríamos en la educación el sujeto pedagógico nuestro análisis presume un sujeto dialógico que rechaza la teoría monológica y trascendental de un sujeto es decir uno basado en un modelo abstracto y metafísico de un ego que conoce individualísticamente el mundo en cambio el modelo de Freire localiza la individualidad y la formación de la identidad en el contexto de la comunicación intersubjetiva que en el fondo aquí tiene otro tema epistemológico de enorme importancia cómo articular la dialogicidad entre los subjetivos y los objetivos es el objetivo indiferente de los subjetivos o es lo subjetivo en su diálogo con lo subjetivo que construye mecanismos de objetividad todo esto tiene que ver con la capacidad de pensar la ciencia la filosofía de la ciencia y sin duda alguna la epistemología ahora esta estrategia es una estrategia de desarrollo porque argumenta que la formación de la identidad tiene que pesar de los distintos contextos tiene que ver las potencialidades direcciones para el crecimiento y puede ofrecernos a nosotros las condiciones óptimas para el desarrollo y crecimiento personal en Freire esto está conectado con la pedagogía de la liberación y su concepto de la acción cultural aquí viene entonces la segunda teoría más allá de la teoría del diálogo la teoría de la opresión en el nivel del modelo ontológico Freire analiza las formas de opresión como primordiales en la deshumanización algo que es explícito en el uso de Freire de la metáfora de Hegel sobre la dialética del amo y del esclavo una metáfora que es trans histórica como concepto útil para describir la estructura más genérica de dominación al menos en la forma basada en un agente o agencia al nivel de concepto ético la opresión toma un valor normativo o un valor de significado que se convierte en las bases de la crítica social así como dirige la atención y las cuestiones empíricas en los temas vinculados a la dominación Freire usa también los conceptos de alienación y reificación o cosificación otra nota de pie de página uno de los grandes temas muy poco estudiados en Freire es porque Freire no se abocó habiendo identificado los fenómenos sistemáticos de alienación o reificación a estudiarlos yo tengo toda una hipótesis de trabajo sobre esto que lo elaboré en otro espacio no tengo tiempo para analizarlo ahora a nivel del concepto histórico empírico el tema de la opresión es histórico y contextual un punto oscurecido por aquellos que esencializan este término lo cual me lleva a otra nota de pie de página la esencialización de las culturas de opresión el tercer término es el término de la liberación como teoría que está vinculado en Freire a la concepción de la acción cultural para la libertad este modelo tiene un modelo una estrategia epistemológica diferente a la pedagogía al oprimido aquí tenemos otro de los grandes dilemas elaborados por Freire especialmente en su trabajo en Santiago de Chile es decir que es lo que hay que hacer una acción liberadora o una acción cultural para la liberación o una pedagogía del oprimido mientras que una de ellas parecería ubicarse fuera del aparato del estado mientras que la otra se ubica con un pie dentro del aparato del estado y con un pie fuera dentro de los movimientos sociales el cuarto gran tema es el tema de la politicidad de la educación la politicidad de la educación tiene que ver justamente por una dinámica muy difícil de evitar in locus parenti es decir los educadores educamos en nombre de los padres y madres pero a su vez lo hacemos queramos o no con un modelo de conocimiento entre comillas oficial que es parte del proceso de defensa de un modelo de estado nación que crea el ciudadano es en este contexto que yo propongo que para entender el modelo de Freire hay que entender expresamente las vinculaciones entre estado y educación no tenemos el tiempo para analizarlo vamos a terminar con la diapositiva número 5 por favor muy bien la metodología de Freire tiene varias orientaciones la primera es la metodología del tema generador es decir para Freire todo argumento es un argumento que está basado en los temas epocales de las distintas comunidades la metodología del tema generador de la palabra generadora y su metodología de codificación de codificación están vinculados a los temas epocales de la época de una comunidad reconstruir a partir del tema generador en el currículum o la palabra generadora en la alfabetización y las necesidades y soluciones en las comunidades socialmente subordinadas es decir esta invitación es absolutamente revolucionaria y puede ser caótica todo modelo de currículum tiene que ser hecho a partir de la comunidad donde el currículum se está aplicando digo que es caótico porque en última instancia implica dos cosas una que no hay un currículum al cual uno se dirige sino un currículum al cual uno construye en diálogo con la comunidad y es caótico también porque entonces se puede confrontar los modelos del conocimiento oficial al cual tanto nosotros conocemos en tantos ámbitos diferenciales este modelo tiene tres instancias metodológicas las técnicas de reducción es decir sintetizar cuál es ese concepto generador los temas de codificación codificarlo de tal manera por ejemplo con dibujos con vídeos etcétera con la posibilidad de convocar al que está discutiendo con nosotros a partir de su propia auto introspección e introspección comunitaria y finalmente descodificar a partir de entender cómo se articula eso en un currículum entonces qué es lo que hay primero es una etapa eminentemente investigativa no se puede hacer un currículo sin hacer la investigación segundo una etapa eminentemente pragmática y finalmente una etapa eminentemente pedagógica con el objetivo de la concientización el segundo aspecto es la metodología de la investigación acción o investigación participativa en sus orígenes Freire participó como uno de los pensadores señeros en la creación de nuevos modelos educativos y especialmente de investigación con la creciente presencia del movimiento de cultura popular educación popular así como el nacimiento de la investigación y acción participativa estos modelos confrontan la educación institucional la investigación acción combina investigación trabajo educativo y acción social conmoviendo una acción transformadora mostrando que toda buena investigación es una intervención en la transformación social de aquí podemos hablar de la hermenéutica de la sospecha como ya estoy cerrando mis argumentos voy a decir una frase acerca de la hermenéutica de la sorpresa de la sospecha el argumento de Freire es que hay que sospechar que toda interacción social de cualquier tipo puede envolver un acto de dominación y esto acarrea una implicación inmensa en todos los dominios humanos desde la relación entre los niños y niñas con sus padres y madres con sus maestros a las relaciones entre los amantes entre sí a las relaciones entre los compañeros entre sí a las relaciones que tenemos nosotros con respecto de la naturaleza de los animales etcétera es decir hay en esta sospecha de la dominación una sospecha de la alienación a la cual todos sin excepción estamos sujetos déjeme terminar entonces hablando de la pedagogía crítica como una metodología en un texto de 1972 que yo publiqué en un libro que está publicado en España pero jamás lo he visto en inglés afirmó lo que él llamaba el humanismo científico en la praxis dialógica de profesores y estudiantes juntos en el acto de analizar la realidad deshumanizadora denunciándola pero anunciando su transformación en el nombre de la liberación de los humanos el tema de la reflexibilidad del profesor y del intelectual es el tema del profesor y del estudiante es el tema de la educación en síntesis la investigación y la práctica pedagógica para Freire fueron los argumentos que lo llevaron a crear un modelo paradigmático de transformación que se dispara mucho más allá de los modelos espiritualistas a los cuales estábamos acostumbrados a entender desde ciertas orientaciones teóricas y o religiosas la educación y también los modelos que incluso desde el liberalismo habían llegado a impulsar aspectos de una lógica que se basaba en entender al otro sujeto sin entender la otredad y por lo tanto descalificar a partir de reclasificar me parece que Freire lo que ha hecho es hacer una contribución extraordinaria y yo siempre lo he considerado Freire para usar un término muy usual en Asia un sensei con el cual tenemos una deuda que será imposible pagarle muchísimas gracias bueno muchas gracias profesor le digo que hay no sé si no he leído el chat pero hay de todo el país agradecemos a colegas de Tierra del Fuego Salta mucha gente de Santa Fe de Rosario de Paraná Entre Ríos el interior de la provincia de Buenos Aires Tucumán no sé si me olvidé alguna alguna provincia que así queremos agradecer el federalismo bueno y de México también hay una colega que se ahí ha presentado ahí habilité el chat para alguien que quiera hacer una pregunta o si la quiere hacer en Boche de Córdoba se dice también de Córdoba lo había leído también habilitamos el chat ahí está perdón algo me paso de nuevo que Estela bueno ahí lo tomamos y lo pasamos posada a Misiones ahí lo tomamos lo que están planteando en el chat a Analia porque el chat queda registrado y lo pasamos a la organización para poder resolverlo no sé si quieren hacer una pregunta piden la palabra y el profesor está dispuesto ha sido muy claro por cierto da como para algún seminario organizar porque creo que hay es como una introducción a un montón de temas que creo que vale la pena profundizar profesor que así por ahí podemos organizar algún seminario para para ampliar no sé qué le pasó a los colegas pero a mí me quedó como un elemento como para el sistema absolutamente es actual por cierto como para desarrollar más allá de la profundidad de un fraile que justamente hace que lo que tú decías que está en construcción que tiene que ver con el contexto y la realidad que si bien es cambiante justamente su teoría tiene que ver con esto no son simplemente herramientas para un momento una circunstancia que así me parece que es para profundizar no sé colegas si quieren alguna pregunta habilitamos tomamos nota Priscila también de acá Coti Guzmán hola buenas tardes buenas tardes cómo están no bueno no era para hacer una pregunta pero me parece que que todavía tienen que decantar algunas ideas de lo que venía escuchando el profesor Torres por un lado eso y por el otro lado creo que no sé si estaría a la altura porque me dejó pensando en varias cosas pero sí agradecerle porque me parece interesante cuando en una exposición digamos que se aborda como en este caso la educación y la ciudadanía ha ido tocando todos los conceptos que estarían relacionados digamos con ese gran tema con ese gran tópico partiendo desde lo de la meta teoría y la meta lenguaje porque sería cómo estaría eso visto en Freire pero sí viendo cómo ha ido desarrollando por ejemplo desde la alfabetización como un intento de creación de ciudadanía pasando a relación con el Estado a nuestra tarea como educadores a por qué es una tarea política que es algo que hasta el día de hoy muchas veces nos tenemos que encontrar como justificándonos por qué decimos que la educación es política o por lo menos yo en mis contextos acá en esta provincia norteña todavía tenemos que seguir hablando de esas cosas y me ha parecido muy interesante el abordaje que hace en relación a cómo esto se puede o por lo menos es lo que yo entendí a pensarlo en una construcción del currículum yo soy pedagoga y muchas veces me toca asesorar en esa parte entonces me parecía nada interesante y bueno quería compartirlo con ustedes y también porque parece que tenemos que tomar también la palabra nosotros y animarnos a hablar por más que estemos saliendo en youtube que me acabo de dar cuenta que me quiero morir muchas gracias un comentario breve cuando Freire fue secretario de educación de la municipalidad de Sao Paulo él quiso implementar un modelo como el que yo les planteé y solo el 20% de las escuelas porque era voluntario aceptaron y ese fue un modelo era un modelo que requería que todo el mundo se pusiera a investigar los problemas epocales de las comunidades y las comunidades de Sao Paulo son muy variadas y tratar de construir el currículum a través de esos temas epocales la experiencia nunca pudo ser sistematizada correctamente hay un libro que yo escribí con dos estudiantes míos es uno de los pocos libros curiosamente empíricos donde estudiamos lo que hacía Freire y lo que hizo la administración Freire en esos menos de tres años dos años en realidad porque él dejó al fin del segundo año y lo que estaba claro por lo menos dos cosas estaban claras para aclarar las complejidades por un lado que hacer currículum sobre la marcha requiere un tipo de formación excepcional en las profesoras y profesores que realmente no es muy común ¿no? por lo menos en algunas partes del mundo incluso aquí donde muchos de mis estudiantes son maestras y maestros y están obteniendo maestrías y doctorados por toda una tradición que se ha hecho en Estados Unidos desde hace más de 100 años de que una vez que salían los maestros de la escuela normal básicamente no tenían que estudiar entonces iban a una maestría porque la maestría era justamente para maestros era para darles a ellos más formación en ese momento en Sao Pablo las condiciones no estaban dadas y sin embargo se intentó y eso me pareció extraordinario la segunda observación que voy a hacer es un poco psicológica o psicosocial nosotros teníamos un intento de vincular la sala de aula con las universidades y un sinnúmero de profesores universitarios tenían la mejor disposición para hacerlo entonces hacíamos reuniones los sábados y una de las cosas que me quedó a mí muy claro es que había cosas importantes había presentaciones sobre aspectos vinculados a por ejemplo las nuevas metodologías de enseñanza de la lengua y cosas así pero lo que era importante es que los profesores y las profesoras en medio de sus crisis personales angustias existenciales etcétera esos eran momentos catásticos y ahí llegaba una crisis enorme y dentro de esa crisis era una cosa colectiva de tratar de entender que todos estábamos en una crisis de ese tipo entonces hay algo que nosotros no hemos podido hacer y deberíamos hacer en el mundo escolar es vincular a la gente en espacios de aprendizaje que sean para dejar salir de adentro las angustias para dejar salir de adentro esos momentos de incertidumbre para usar argumentos sobre estrategias que fracasan y por qué fracasan y cómo al fracasar hace que yo me sienta el responsable de un fracaso cuando en realidad el sistema crea las condiciones perfectas para un fracaso y no para el aprendizaje es decir todos estos elementos que parecen ser muy anarquistas me parecen valiosísimos y en esas reuniones de los sábados poco a poco fuimos dejando más espacio para estas catarsis que para discutir alguna cuestión que había dicho Piaget hacía 40 años muy muy interesante lo que planteé y justamente me parecía que más en esta etapa que estamos bueno intentando volver a esa normalidad que por lo menos en lo personal yo creo que no vamos a volver porque sería como de alguna manera no haber aprendido nada tampoco porque también nos ha venido a mostrar digamos y a que nos cuestionemos muchas cosas e incluso cosas que nosotros la creíamos incuestionables digamos pero pensarlo a esto desde los problemas epocales de la comunidad me llevaba a pensar eso en mi propia escuela en esto en mi propia escuela y le digo mi propia escuela porque es donde trabajo y hay un sentido de pertenencia pero no es mía en lo personal pero si esto de habilitar los espacios catárticos me pregunto si eso también sería una decisión política entonces como usted decía que esto de no comunicarse es una decisión política también entonces poder habilitar estos espacios también porque también muchas veces pensamos que si no hablamos de Piaget como nombrando el ejemplo que usted había dicho o de algún autor o de algún concepto o alguna teoría no tiene validez lo que se está diciendo es cierto muchas gracias profesora es un placer yo seguiré hablando pero no quiero monopolizar la charla porque me parece que no corresponde digamos que está bueno que otros hablen pero es un placer y aparte lo vengo leyendo hace mucho desde mi formación en grado así que no se siente que estoy con un famoso también muchas gracias de nada un abrazo bueno si no hay más preguntas acá hay Paula Santamaría si quieres activate Paula a ver hola sí qué tal cómo están buenas tardes qué tal quería hacer una pregunta si se puede considerar como construcción del contenido curricular la propia violencia institucional singular y contestuada editando la participación social para disminuir la violencia antes del proceso de codificación de codificación pedagógica bueno es una muy buena pregunta aquí yo pensando en 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 una escala freiriana pero también como sociólogo yo diría lo siguiente la educación es una condición necesaria pero no suficiente para la transformación social con esto quiero decir cuando yo discuto esto con mis estudiantes especialmente los más jóvenes yo no dicto muchas clases para lo que serían los subgraduados pero cuando estoy con ellos me fascina encontrar esa honestidad intelectual y transparencia excepcional y me da pena tener que hacer afirmaciones como la que acabo de hacer porque a renglón seguido digo cuando ellos se quedan pensando porque muchos de ellos quieren ser profesoras y profesores en las escuelas primarias y secundarias de los ángeles y los ángeles es una de las grandes ciudades globales del mundo imaginen solo para saber un detalle una nota de pie de página pero hay 17 comunidades donde los ángeles es la primera o segunda ciudad donde hay más conglomerados de esas comunidades en el mundo entero por ejemplo mexicanos hay más mexicanos en los ángeles que en guadalajara que la segunda ciudad de méxico nadie puede ser los ángeles digamos no se puede comparar con la ciudad de méxico en ese sentido pero con guadalajara sí es decir con esto estoy diciendo de que es una sociedad eminentemente global y estos estudiantes provienen de estos grupos sociales y están entusiasmadísimos para ir a contribuir a la transformación social pero sin una política pública es imposible así que la pregunta de Paula es muy correcta y la respuesta para mi gusto es esta evitar y suprimir la violencia es un acto especialmente de política pública y desde esa política pública que tiene que tener todos los aspectos que todo el mundo sabe que hay elementos de violencia en lo privado y en lo público en fin no vamos a estar haciendo una articulación teórica a ese respecto la política pública tiene que tener como un paralelo pero sustantivo la ley es decir la aplicación de la ley dentro de las democracias occidentales e incluso me atrevo a decir con todas las limitaciones de las democracias liberales sigue siendo una de las pocas opciones o si ustedes quieren instrumentos para poder empezar a confrontar lo que por el otro lado sea a nivel discursivo práctico personal o antropológico en las escuelas también se debería hacer y usted considera que entonces la regularización de la ley la aplicación de la ley puede ser venida desde los participantes dentro de la institución y no necesariamente desde la petición social de las no familias que forman parte de la comunidad claro en realidad yo me atrevería a decir que la respuesta más compleja a este problema es un problema de autonomía personal de honestidad y de ética en un territorio individual y en un territorio colectivo de prácticas sociales de luchas contra estos fenómenos de violencia es decir estas luchas contra los fenómenos de violencia tienen que ser incorporados codificados en la ley por lo tanto toda la discusión por ejemplo ni una más esa discusión en Argentina ni una más es decir ni una más mujer que sea asesinada son elementos que tienen que estar codificados sistemáticamente en la ley implementados pero claro hay un elemento de concientización social que tiene que ir en paralelo por lo tanto la política social tiene que crear estas respuestas recuerdan esos cartones en el subte el gordo al arco como jugador de fútbol todos lo sabemos el gordo al arco porque nadie quiere ser arquero y segundo si uno es muy gordo quizá no pueda correr igual que los demás esto es un acto completo de una cosa horrible de descripción de lo que una persona porque yo he visto gente que yo mismo lo diría cuando uno está pasado en kilos todavía puede hacer un montón de cosas y muy bien en otros términos esta manera de 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 sacralizar a los individuos a partir de su comportamiento de su color de piel de su manera de hablar de su fenotipo etcétera son todos elementos que tienen que estar incorporados y codificados de tal manera que la gente sea más honesta y ética en su comportamiento pero esto tiene que ver también con las luchas sociales una cosa no va a ser la otra gracias bueno muchas gracias profesor no hay más preguntas y gracias a todos y a todas por su presencia y los invitamos a seguir participando el resto de las jornadas y ya me han enviado a la organización para los que han tenido convenientes con el link y los correos muchísimas gracias hasta luego adiós gracias